Si me permites, Penélope, mira, por ejemplo, en este momento tú accediste a darme la mano porque no me habías saludado cuando llegaste, lo cual lo cortés no quita lo valiente. Y eso por ahí es un buen indicio, pero retrocedes un paso al decirme hipócrita. Yo no utilizaba en ningún momento ningún objetivo. Si yo fuese hipócrita, yo no estaría hablándote a los ojos como estoy haciendo en este momento. Y esperé que vinieras para ver si ibas a conversar acerca de la situación con el productor. Y lo único que has hecho desde que llegaste son maniobras de distracción. Y se nos va el tiempo. ¿Qué va a pasar con el productor? Ya te dije. Tú, el día sábado, yo te... Tú nos dijiste que hoy había una reunión con los directores del medio. ¿Qué va a pasar? Repite la pregunta. Nos dijiste ayer, el día jueves, es decir, ya el día de hoy, tienes una reunión con los directivos del canal. Un reproductor. ¿Qué va a suceder? Ahí está Penélope, ahí está Chiquibombo, Daniel, ahí está el error de tu compañero. Eso fue lo que dijiste al aire. Pero mira lo que me dices, mira dónde está tu cerebro. Me acaba de decir, tú dijiste que hoy, ¿y dónde estoy? Estoy acá pues. Pero puedes hacer una reunión vía Zoom. Puedes utilizar incluso en los medios de comunicación virtuales, en la mañana. Incluso antes de entrar acá, podrías estar en una reunión y nos podrías haber dicho, ya tuve la reunión con el productor, con los directivos y llegamos a esta conclusión. Tu respuesta, antes de ser una respuesta arrogante, podría ser, podría ser, un momento, un momento, la respuesta podría ser, no he tenido todavía la reunión. La reunión la voy a tener más adelante. No, 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 y no vas a la guardia. Yo veo que tú no vas a la guardia. No, pero mira, es todo el tiempo firme. Y eso es, o sea, no va a existir. Se nos fue el tiempo, señores, maniobras de distracción, se nos fue el tiempo. Yo, ese no fue el tiempo. El productor. Tú no le vas a dar una segunda oportunidad a ese señor que tiene familia. Ese tema, ese tema, Andrés. Yo no sabía todo este complot entre ese equipo de producción. Pero, ¿por qué va a ser un complot? Cambiaste completamente. Qué lindo, lo amo, me fascina, Andrés. Andrés, vente a Perú y mira, complotado con todos. Pero a ver, ¿por qué va a ser un complot si te trajimos precisamente, te dijimos, ven para acá, para que nos acabes de explicar qué fue lo que pasó. Bueno, me voy a dirigir. La pregunta es muy sencilla. José Malpartida, productor general de Sábados con Andrés, Perú. Gracias a tus cuatro abogados, ya que no voy a estar en la reunión de Perú con los directivos, pues el día sábado te quiero en Sábado con Andrés. Muy bien. Pero, pero, nacionalmente, nacionalmente dentro del programa, ¿le vas a pedir una disculpa? ¿Estamos en vivo ahorita? Sí, claro. ¡Obvio! Por supuesto que sí.